¿Qué es la agresión de la justicia? De la noche y en soledad, sino frente a un número muy importante de testigos que las imágenes nos impactan por la indiferencia con que acompañan los testigos, la mayoría de los testigos, estos hechos. Nos sentimos como uruguayos que nos miramos en un espejo en este tipo de situación y nos preocupa entonces esa actitud de mirar para otro lado, de no participar cuando hay una situación que atenta la dignidad o la seguridad de las personas. Planteamos nuestra preocupación sobre algunas, recuerdo a la información recibida y al análisis de los hechos, algunas prácticas institucionales que reflejan una cierta lentitud en el accionar del Poder Judicial según la información recogida frente a los hechos denunciados. Eso es por un lado una preocupación que la institución está dando seguimiento, va a seguir dando seguimiento y se ha puesto en comunicación tanto con la señora Tania Ramírez como con sus asesores legales. Gracias. Gracias.